En el día de ayer Minecraft ha añadido el barco con cofre a Minecraft Bedrock, por lo tanto si actualizamos la versión más reciente que la 1.18.30.28 ya podemos obtener de esta manera los barcos con cofre y ocuparlo en nuestro mundo. Para obtener este barco con cofre es muy sencillo su crafteo, para ello venimos a una mesa de crafteo, nos armamos por aquí un cofre y también como no un barco, aquí como ven con una pala de madera en Java y sin la pala, pero en este caso con la pala de madera obtenemos de este modo un barco de roble. Luego lo que vamos a hacer es colocar el barco encima del cofre y de este modo obtenemos el barco con cofre que ya podemos colocarlo y utilizar. Para utilizar este bote es lo mismo que cualquier otro, básicamente tenemos que darle clic derecho en él y nos vamos a subir a él y de esta forma ya podemos ocupar y navegar los mares. Una cosa a tener en cuenta es que si estamos sobre él navegando y le damos a la tecla E, vamos a abrir el inventario con ello y además de todo vamos a abrir también el cofre que tenemos por aquí atrás de nuestro botecito. Ahora, ¿qué pasa si estamos por aquí y queremos abrir el cofre? Le damos clic derecho y vamos a ver que nos subimos hacia el bote y nosotros no queremos esto, sino que queremos abrir el cofre. Para ello vamos a presionar Shift y clic derecho en el botecillo, de este modo abrimos nuestro cofre. Ahora podemos guardar tranquilamente algo dentro del cofre, le damos clic derecho, guardamos estos dos bloques de arena y ¿qué pasa si lo rompemos? Vamos a ello, vamos a darle ahí con todo y a ver si lo llegamos a romper. Ahí está, perfecto, como ven se rompe. Una vez que el barco se rompe, como lo han visto, nos da de nuevo el cofre y el barco para que lo volvamos a craftear. De este modo obtenemos las dos cosas por separado por si nos interesa volver a ocuparlo. Por ende, volvemos a colocar por aquí y ya tendríamos de nuevo nuestro barco con cofre. Ahora bien, ¿qué tiene en especial el nuevo barco con cofre que se va a añadir en Minecraft 1.19? Más bien, como ven por aquí tenemos un cofrecillo y en la parte superior tres tolvas en el momento que colocamos algo por aquí. De a poquito se va a ir acumulando en el cofre, de este modo obtenemos los ítems y lo podemos ir almacenando. Ahora tiene algo bastante curioso lo que viene siendo nuestro barco con cofre ya que va a dejar pasar los ítems. Como ven, aquí en el medio rompemos esta tolva, de este modo nos ahorramos una tolva y con ello colocamos por aquí un barco con cofre. Esto también sirve de tolva, por ejemplo, fíjense, le ponemos aquí y directamente se va a ir almacenando en el cofre. Pero bueno, de este modo nos podemos llegar a ahorrar una tolva y ya saben que una tolva que se ahorra a veces nos hace un poquito más feliz y fácil la vida aquí en Minecraft. Así que bueno, si les ha gustado estas curiosidades del nuevo barco con cofre, denle un buen like, compartan con sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao, adiós.